Esta vez vamos a sorprender a Piti y vamos a remodelar una pared para darle un poquito más de vida y color. Vamos a ver qué se puede hacer. Ojalá y le guste a la Piti. Vamos a necesitar MDF, esta cosa que se llama No Más Clavos. Resistor, patrocínanos. Un nivel para dejarlo derechito y un asistente. Al MDF le dimos un ancho de 4 centímetros y de largo utilizamos 4 de 90 centímetros y 2 de 124 centímetros. Y se pintaron en color negro. Y bueno, una vez cortadas a la medida del color deseado procedemos a aplicarles el No Más Clavos. Con una pequeña línea es más que suficiente. Vamos a tapar esto. Y bueno, el procedimiento es muy fácil. Vamos a ir pegando y alineando cada uno de nuestros MDF. Todo esto con la regla y el nivel. En la última de la esquina tenemos que ponerle unos taquetes porque la pared estaba chueca. Una vez que se pegaran todos va a quedar de esta forma. Y bueno, el siguiente paso es pintarlo. Nosotros elegimos un color negro mate. Creo que ya me cancé. Y bueno, tú quieres cambiar este contacto a un contacto negro. Nos ayudó el suegro para no electrocutarnos. Así quedó esta pared para Petit. Si le gustó. Si te gustó o tienes alguna duda no olvides ponerlo en los comentarios. Hasta.